Antes de irse a dormir Al insta solo una foto Pa' que lo veas de tonto Y ahora quiere salir Pa' querer andar de puto Y ahora le toca a su torno Mira lo que perdiste Ahora tú vas a ver Hoy se puso cartel Puse el INE también En la unfira de té Hizo una foto con su labio rojo La pleba está buena pero a nadie me la los tiene Bondeadísimo, bondeadísimo Es muy peligrosa, las pone celosas A las envidiosas, morrita mamona los tiene Bondeadísimo, bondeadísimo De más, de más De más Con su Oh, oh, tete Oh, oh, tete Hizo una foto con su labio rojo La pleba está buena pero a nadie me la los tiene Bondeadísimo, bondeadísimo Es muy peligrosa, las pone celosas A las envidiosas, morrita mamona los tiene Bondeadísimo, bondeadísimo Bondeadísimo, bondeadísimo De más De más De más Con su Oh, oh, tete Oh, oh, tete De más 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 De más